Tenemos otra noticia, resulta que Mauricio Mejía, que muchos ubicarán a este actor por telenovelas como Cuidado con el ángel, Ni contigo ni sin ti, este... ¿Cómo se llamaba la otra? Los exitosos Pérez, donde hizo un personaje de gay, y que años después él declara su homosexualidad y tiene un canal donde nos muestra, por supuesto, todo lo que pasa con su pareja, que en este caso es Enrique, y que nos han mostrado como... Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Un cantante. Y que nos han mostrado todo como toda una cuestión este de un reality, un reality que han armado sobre el proceso de su boda, ¿no? Ellos han ido compartiendo que si por qué casarse de tal o tal manera, que si por bienes separados o por bienes mancomunados, todo esto lo han ido ellos diciendo, y resulta que hoy TV Notas publica una imagen en exclusiva donde ya se casaron, ya se casaron, ya hubo boda, una... como una boda pues espiritual, una ceremonia espiritual, más que por el momento creo que una boda legal, según sé y según entiendo, sí lo van a hacer legal, pero en Estados Unidos, y esto fue en México, ahí con chamanes y con todo este rollo, y ahí está una de las imágenes que se publica hoy en TV Notas, donde pues Mauricio Mejía, fíjate qué... qué... qué vueltas da la vida. Al final de cuentas, él en 2012, 2013, estaba súper en el closet públicamente, y de hecho le pidió a su mejor amiga África Zavala que hasta fingieran un romance, y pues nadie se los creyó, pero entonces luego publicaron unas imágenes de él en TV Notas, donde estaba en un antro con un hombre y le pusieron el Débora Hombres, y para él fue muy fuerte eso, porque además, según entiendo, la productora Mapat lo rechazó, o sea, la productora Mapat en lugar de apoyar a su talento y apoyar a su actor, que está en su equipo de trabajo, pues al principio le dijo, ¡Ay, no hay problema! Siguiente día, ¿cómo te atreves? Por tu culpa mi novela no tiene rating. La novela no tenía rating porque estaba horrenda, pero no era porque Mauricio Mejías andaba besándose a un hombre en un antro, ¿estás de acuerdo? Estaba enojada la señora, ¿no? Estaba enojada y obviamente agarró el pretexto de que Mauricio... Pero como... Que fuera el protagonista desde ahí. Desde ahí, y aún cuando lo fuera, yo siento que cuando una historia funciona, no importa lo que esté pasando alrededor de esas personas, ¿eh? O sea, si la historia es tan buena y tan poderosa y tan atractiva, no va a haber problema. Entonces era como muy absurdo echarle la culpa a un actor de reparto. Pues sí, totalmente ilógico. Mira, dice Roberto Carlos, perdón, de la cocina de los gordos, hola Alex y Jesús, el día de hoy entro por fin al quirófano de cadera. Y Fémur, como ya les había dicho, muchas gracias por todo y gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho, dice el buen Roberto Carlos. Un abrazo, Roberto, un abrazo y una pronta recuperación ahora que viene este proceso. Vas a ver que te vas a recuperar rapidito, rapidito. Mucha luz ahí en el quirófano, que salga todo bonito y que salga todo bien. Muy bien.